Música Estoy con mi amigo Akin Vásquez, él es el presidente de Mitsubishi México. Hoy estamos ante la compuerta de una doble carga eléctrica, a ver cámara venga para acá, de una doble carga eléctrica para un eléctrico híbrido. Esta es la carga normal, eléctrica, de los enchufes que vemos en los cerros comerciales o el que viene en la cajuela, que te lo llevas a tu casa y lo conectas a 110 volts. Este es el de los súper rápidos, que en México, que yo sepa, no hay, y si hay, pues que me digan dónde. Ahora, de este lado, ahorita Kim nos va a explicar todo, tenemos el de gasolina. Este es el de gasolina, típico de cuando llegas y aquí en Reforma, que están las señoritas muy amables atendiendo, que es la única gasolinería con mujeres atendiendo, lo cual los felicito. Aquí en Montepirineos, aquí tienen, estos tienen las dos cargas. Ahora, ¿qué camioneta es esta? Es la Outlander PHEV de Mitsubishi Motors. Ok, ¿qué es PHEV? ¿Qué significa? PHEV significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o sea, es nuestro vehículo eléctrico híbrido conectable o enchufable. Que te da, además, es All-Wheel Drive. Es All-Wheel Drive, tenemos el sistema Super All-Wheel Control, que es el sistema creado por Mitsubishi en la época de los rallies, el que hizo famoso a los Lancers y las camiones en el Dakar. Esta es la versión más moderna, es una versión ya electrónica, porque ya tienes dos motores eléctricos, uno en cada eje que controlan la tracción de cada una de las ruedas, como sea necesario, para darte mayor estabilidad, en condiciones de manejar más rápido. Puede circular en nieve, lodo, tierra, grava, tiene siete modos de manejo. Y la verdad es que es un sistema que le hace una camioneta muy, muy segura en su manejo, y pues también muy divertida si quieres manejar de manera deportiva. Hoy que él ha estado manejando, la verdad es que jala muy bien para ser un vehículo de un motor cuatro cilindros, cuatro cilindros, dos punto cuatro litros, pero con doscientos, ¿cuántos? Noventa caballos de fuerza. Este es el cargador que les decía, es la entradita esta. Es el cargador para uso doméstico, se conecta a 110 en cualquier enchufe casero. Exacto, y se tarda toda la noche en cargar esta batería, ocho horas. Bueno, tienes esta tercera fila de asientos. Así es. Aquí se ha... Hay que quitar la cortinilla. Ah, hay que quitar la cortinilla, bueno. Tenemos tres filas. Tienes la tercera fila de asientos que llevas a la... Aquí te conviene llevar a los niños. Así es. Porque es un poco más ajustado el espacio, ¿correcto? Bueno, ¿cuántas velocidades tiene? No tiene velocidades, es una caja CVT, entonces es variable constantemente y tú sientes la aceleración. Como en las bicicletas, que tienes las cajas de engranes. Así es. Vamos a subirnos. Aquí vamos. Ahora ya estamos dentro de esta PHEV de Mitsubishi, que es la Outlander, que vengo manejando con su gran pantalla al centro. Aquí estamos usando el mapa. Me decías, Akin, Akin Vázquez es el presidente de Mitsubishi México, Mitsubishi Motors México. Me decías que tiene, es una caja variable. Así es. Pero es la única caja variable que he manejado en mi vida que es divertida, porque todas son muy aburridas y muy ruidosas. Entonces, uno, ¿quién fabrica esta caja y cuál es la diferencia entre las otras cajas? Como la que alguna vez te hubo Chrysler, que tenía el caliber y que era lentísima y yo tuve uno de esos y por eso lo dié. Entonces terminé vendiéndolo porque, o sea, aunque me duró muchísimo el coche, porque son súper resistentes, pues al coche no jalaba, ¿no? Entonces estaba bien para que mi hija lo trajera. Sí, claro. No, bueno, es una caja muy moderna. Es creada por Mitsubishi específicamente para este vehículo y esta tecnología, donde tiene que combinar la potencia de los dos motores eléctricos y el motor de gasolina, ¿no? Entonces, cuando circula 100% eléctrico, como venimos ahorita, pues la verdad es que no se usa esa transmisión, es directo, se siente la potencia hacia las ruedas, pero entra en cuanto tienes que utilizar el motor de combustión para tener más potencia. A ver, le voy a poner aquí, tenemos tres, siete modos de manejo, ¿no? Ok, ¿y lo puedo mover manejando? Sí, sí. Ay, claro. Bueno, ese fue el alcalde que no ha pagamentado las calles, ¿eh? Aquí lo puse en power. Esto quiere decir que es totalmente eléctrico. Sí, también vas a usar el de gasolina de manera automática en cuanto lo necesite, pero este es un modo donde está diseñado para tener toda la potencia disponible desde que empiezas a acelerar. Si quieres jalar algo, un remolque, una lancha, este es el modo para usarlo, ¿no? Quise ver cómo reaccionaba y sí, aún, y quise ver cómo frenaba y sí, los asusté, ¿verdad? Lo hago a propósito. Y se siente todavía, no se atista en el pedal, que es todavía más reactivo. Sí, bueno, es como bólido eso. Sí, sí. Así, está divertido. Ok, y frena muy bien. Sí, porque usas los motores eléctricos para frenar también al regenerar energía. ¿Cómo? O sea, los motores que hacen, es como un dínamo, ¿van para atrás? Así es, se invierte en el momento que tú quitas el pie del acelerador, la inercia que trae el vehículo hace que giren las ruedas y estas hacen que giren los motores eléctricos de manera inversa y generan una carga. Entonces, esto nos ayuda a recargar la batería y te ayudan a frenar. Aunque sea un freno de emergencia. Aunque sea un freno de emergencia. Acelero y es todo azul. Ahí te dice que estás eléctrico, exacto. Y jala en serio. Ahora, suelto el acelerador. Y se va a charge. Y empieza a frenar, que puede llegar a la esquina casi sin frenar y está cargando. Así es. Ok, este es en el modo power. Sí. Ok, ahora vamos a ponerle el siguiente modo. Este es eco. ¿Qué quiere decir eco? Eco es un modo que prioriza el uso eléctrico para que ahorres combustible y al final tu rendimiento sea más alto. Entonces, sientes un poquito más, menos preciso a lo mejor el acelerador, ¿no? Es más, acelera, así es un poco más lenta la reacción. Y todo es un poquito como que más lento, ¿no? Con el afán de ir más tranquilos, pero siempre ahorrando combustible. A ver, le voy a cambiar al siguiente. Este es normal. Normal. Este es como veníamos cuando arrancaste. Ajá. ¿Y aquí va a recargar? Sí, sí recarga, todo es, 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 súbete y maneja y no te preocupes y no, todo, todo lo hace bien, pero no recarga tanto que si, como si tú le cambiaras a los diferentes modos del B. O sea, está bien para los que tenemos ADD, este. Tú te subes y manejas y no te preocupas de nada. No, así ya. Ojalá bien, todo normal, este, no hay más potencia de la que necesitas, etcétera, etcétera. ¿Y en un frenado de emergencia qué pasa? Lo mismo, siempre los motores eléctricos, en el momento que tú desaceleras, se vuelven generadores. Entonces, te va, te va a frenar y en los, las, los frenos convencionales, pues también van a detener el vehículo. Luego, eh, le voy a cambiar a, a, eh, Tarm Rack. Tarm Rack, Tarm Rack. Ese es como de pista, ¿no? Si quieres en carretera manejar este de manera deportiva. Ah, sí, ahí, güey. Sí, correcto. La verdad es que ahí el motor de gasolina está funcionando también a la par que el eléctrico. Primero recargando la batería para que tengas ese empuje eléctrico, que es donde sentimos esta aceleración tan, tan padre. Y también para potencia si se, se necesita. Y también te vuelve a mandar al modo B5 para que en el momento que tú desaceleras, esté recuperando energía y siempre traigas un cierto nivel de, de energía en la batería para tener esos, ese empuje, ¿no? Para manejar deportivamente, pues este es el modo correcto. Pero está muy fregón que me cambió, me cambié de carril y se marcó una línea amarilla del lado derecho porque me cambié para rebasar y además vibró el tel, el, el volante. Así es, ese es el modo de, de, para mantener tu carril, se le puede prender y apagar, depende cómo quieras manejar. Pero inclusive si, si detecta que te estás desviando del, 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 las límpicas del carril. Que te estás durmiendo. Exactamente, te regresa el volante un poco, vibra para que te des cuenta que algo está pasando y te regresa la dirección para mantener el, el carril, ¿no? ¿Qué más me encuentro en este all wheel drive y en el modo tar, tar, cómo? Tarmac. Tarmac. Bueno, el all wheel drive de, de este vehículo es el super all wheel control, que es el sistema prioritario de Mitsubishi creado, pues hace muchos años, justo cuando Mitsubishi era muy famoso por todas las victorias en los rallies. Donde estaba Juca, Bazooka o cómo se llamaba, mi cuate, el de los rallies, que estuve con él en Van Gogh, sí, Bazooka. Ah, sí, 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 Mazooka. Mazooka, pero él decía Bazooka. Exacto. Y estaba feliz y yo decía, métele Bazooka. Sí, sí, sí. Y se reía y le aceleraba. Él en los rallies en el Dakar, precisamente, ¿no? Ahora esta es la versión más moderna, ya que es electrónica, muchos años lo han ido mejorando y este, pues al tener dos motores eléctricos, uno en cada eje, permite controlar la velocidad de las ruedas independientemente para darte más seguridad, para salir de condiciones complicadas, en terrenos complicados y te controla el vehículo. La verdad es una estabilidad increíble, que pena que ahorita no podamos probarlo, pero la verdad es que manejarlo en carretera, ahora que la manejes, puedes ir bastante rápido, con toda seguridad en las curvas, porque sientes como el vehículo se regresa hacia dentro de la curva para mantenerte siempre dentro de la carretera, ¿no? Y esto lo hace solito, no tiene que hacer nada, pero sí se siente al conducirlo de manera deportiva. Ok, ahora eso, ¿qué pasamos? Esta es la gran avenida de explanada, que como verán, no está pavimentada bien, y eso que se pagan impuestos altísimos aquí en las lomas de Chapultepec, pero está llena de raíces que se han extendido y pésimamente mantenida. Bueno, ok, por eso vengo aquí, para probar la suspensión, es más difícil que ir a un off-road. Sí, 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 me queda claro. ¿Viste el salto que dimos? Sí, sí, sí. Ahora, la dirección no se movió, el volante no se movió, no obstante, el salto ese que dimos por una raíz gigante, ¿eso es la dirección asistida? Bueno, es parte de sí, la estabilidad del vehículo, por supuesto, y sí, en el momento que detecta algún movimiento extraño, las ruedas en automático te tratan de estabilizar. ¿Entra el ABS? El ABS, el sistema de tracción, todo lo que tenga que aplicar para que sigas en tu misma ruta. Ahora, ¿qué pasa si en una inundación, te acuerdas cuando Tesla, con las inundaciones del periférico se quedaron los Teslas ahí que ya no sirvieron? ¿Qué pasa con esos motores eléctricos que está uno adelante y uno atrás, no en las ruedas, sino uno adelante y uno atrás? ¿Qué pasa si hay una inundación o yo me meto en un charco gigante off-road? No pasa nada, están sellados perfectamente bien, porque el vehículo está, como bien dices, no es un vehículo para ir a subirnos a las piedras, pero si tienes una casa en Valle de Bravo y tienes que manejar terracería y de repente cae una tormenta y se hizo un charco ahí, pues más o menos de buena profundidad, tú te puedes meter con toda tranquilidad porque está diseñada para poder circular ahí. De hecho, tenemos videos del diseño de los vehículos donde están las pruebas que hicieron específicamente para esta camioneta, donde lo meten en la pista de pruebas, obviamente, pero en estas fosas que tienen agua para probar que todo funcione. La verdad es que tú no te preocupes del tema eléctrico, es un vehículo que con toda confianza te va a traer y llevar de manera segura y cómoda a ti, a tu familia, a donde tengas que ir. Por último, ¿qué nos encontramos en los interiores? Veo unos asientos cómodos, un capitonado muy complicado en el asiento y en el respaldo, veo el sistema computarizado de aire acondicionado, ¿qué más tenemos? Bueno, tienes todas las amenidades hoy necesarias, tenemos CarPlay, Apple CarPlay, Android Auto en el radio, donde puedes conectar tu celular, cargador inalámbrico, entradas de USB-C y USB-B, tienes, como dice, unos asientos muy cómodos con calefacción, aire acondicionado independiente. Ah, ¿sí son calefactables? ¿Dónde lo prendes? Sí, aquí, en este, y tiene tres niveles. Ok. Tienes también toma corriente en la parte de aquí atrás de los pasajeros y uno más en la cajuela, con 1500 watts, que es una de las características de este vehículo. En otros países se usa también como un vehículo de rescate, porque se vuelve una fuente de energía. Inclusive, Dani mandó ahora a Acapulco una, para que la usaran como, bueno, una PHB y otras camionetas, pero para, justamente para que, pues, la gente que necesitara recargar celulares o algún tipo de recarga lo pudieran hacer, porque, como es un vehículo que se conecta y así le sacas todo el provecho conectándolo, ya sea un cargador fase 2 o en tu casa con el cargador que traemos en la cajuela, pues, ese es donde el saque es el mayor provecho. Sin embargo, no necesitas recargarla conectándola a la fuente de energía, porque en este botón, ahí en el tablero que sale, la puedes poner en modo EV, ahorita te dice que no está porque la batería no está en un nivel más alto. Le puedes poner safe, que este es para circular y mantener la carga de batería, usarla menos posible, para que a lo mejor en algún momento que la quieras usar, nada más le cambies a normal y tienes batería. Ah, órale. Y luego tienes este de charge. Ahí lo pongo, que ese ahorita va a ser como se arranca el motor de gasolina. Y ahí tienes en el display como lo único que está haciendo ahorita el motor es mandar energía a la batería. ¿Y qué rendimiento me va a dar ese? Este botón te va a recargar toda la batería más o menos en una hora. Bueno, el 80% de la batería en una hora y se va a gastar dos litros de gasolina. ¿Aún teniendo aire acondicionado? Aún teniendo todo prendido. Puedes circular y recargando, puedes estacionarla en tu casa y prenderlo y se recarga. Y ya, pues ya después ya nada más tienes, lo puedes usar como 100% eléctrico una vez más. Ah, ándale, eso es nuevo, ¿no? Por eso lo usa. Eso yo no lo había visto. Pues lo teníamos en las versiones anteriores. Creo que esta es la versión que más lo hemos mejorado. Pero por eso vuelve una fuente de energía, ¿no? Entonces en Japón los usaron hasta para mover las vacunas, ¿no? Que tenían que estar refrigeradas, tenían los refrigeradores atrás. Y bueno, es una de las funciones y características aprovechando el tamaño de la batería que es muy grande. Qué bueno. ¿A cuánto vale? Esta versión, que es la top, está en un millón 100. Y bueno, es la que más vendemos, es la que más gusta y la verdad es que sí, se está vendiendo muy bien. ¿Y qué garantía tiene? Esta, igual que todos los Mitsubishis, la mejor garantía del mercado, 7 años sin límite de kilometraje. Eso es nuevo, ¿no? Lo de los 7 años. Pues desde que lanzamos la marca en 2019, fue la garantía con la que lanzamos nuestra gama. Es una garantía que sigue al vehículo, que no tiene letras chiquitas, como decimos. Mientras se le haga el servicio de mantenimiento programado cada 6 meses o 10 mil kilómetros, no importa el uso que le den al vehículo, ya sea para uso personal, transporte público, minas, lo que sea, el coche tiene que... ¿Transferible al siguiente propietario? Transferible al siguiente propietario, porque sigue al vehículo. Ok, mira, aquí me va marcando este que lo conocemos, que te marca la línea roja, pero desde arriba, como si viera un angelito viéndome, porque ya ven que yo soy bien... Si te echas para atrás, te va a frenar si te acercas mucho. Ay, sí, con C. Ay, sí, mira, sí es cierto. Hasta está raro, ¿no? Se siente raro que de repente se frene. Sí. Y adelante lo hace igual. Ok, mejor lo hace. Aquí tenemos las cámaras, ¿no? Que tú puedes controlar para ver si la banqueta y la parte frontal. Uy, yo necesito traer muchas de esas. Y esta se apaga, puede circular y se apaga como a los 20 kilómetros por hora. Qué bueno. Pues aquí, Vázquez, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, Eddy. Me gusta mucho esta camioneta. Pues a la orden, manejala, disfrútala y cualquier duda estamos a la orden.